Y en cuanto a ti, regresa con mi corona exactamente en 10 días. Puede hacerlo en 9, 8, 7, 6... ¡Patricio! Quedamos en 6. ¡Cú, Patricio! Hasta entonces, el cangrejo se quedará congelado allí donde está. ¡No esperes, se lo suplico! ¿Quién encendió el aire con di...? ¡Oh, Don Cangrejo! ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¡Ble! ¡Ahora quién va a pagarme!